Hola, hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que pasó ayer en el partido de Argentina-Brasil que terminó con esa victoria de los argentinos en la primera Copa América para León, Niel, Andrés, Messi, Cuchidini y también su primer título con la selección absoluta aunque ya había ganado una medalla olímpica y un mundial sub-20 y con la selección absoluta no había ganado todavía ningún solo título así que Argentina ganó 1-0 con un golazo de Di María un partido que para mí mereció ganar a Argentina sin ninguna duda tuvo todo el control, incluso Brasil fue, por lo que hemos visto en esta Copa América un equipo que te puede hacer un buen partido pero al final lo único que le destacan Brasil son los buenos jugadores que tienen como son Neymar, que es lo que también ha hecho, es uno de los pilares para que Brasil llegara a la final de Neymar que ayer lo intentó por todos los... por todos los... por el aire, por la tierra y por el mar y no consiguió empatar a Argentina vamos a ver las eliminaciones del partido pues bueno, Argentina salió con Emiliano Martínez de la portería Montiel Romero o también Villacuñas en defensa luego en el medio campo para el proceso de Rodrigo de Paul que metió un pase increíble a Di María que fue el pase del gol el jugador de Paul que llegará al Atlético de Madrid será oficial en los próximos días incluso en las próximas horas con el otro de la banda salió Di María y arriba Lautaro y León Andrés Messi pues así fue, así salió Argentina ahora vamos a ver la alineación de Brasil salió con Ederson en la portería el portero de Manchito Junere Danilo Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi Renan Lodi el lateral de la Letúcia de Madrid que tuvo un error, el error en el gol que es un pase que mete de Paul como he dicho antes que es un pase increíble que es muy difícil de defender pero también parte de la copa de ese gol la tiene Renan Lodi luego en el medio campo salió con con Lucas Baquetá, Casemiro y Fred Fred que le sacaron una amarilla al principio del partido una entrada muy dura y luego le tuvieron que cambiar y arriba con Everton Neymar Neymar y Richarlison el partido empezó la verdad que muy brusco con un montón de entradas prácticamente no veíamos fútbol pero para mí desde el minuto uno Argentina salió con esa motivación de ganar, de ir a por el partido y al final el fútbol podía pasar cualquier cosa pero se veía que con esa ambición y ese sacrificio y esas ganas del título se veía que Argentina la iba a ganar y así fue también Argentina tuvo minutos en los que sufrió sobre todo al arrancar la segunda parte que tuvo la selección brasileña la selección para su casa 10 o 15 minutos muy buenos con un parado de Emiliano Martínez un gol en foro de jugos de Richarlison bien anulado también y eso fue lo máximo que hizo Brasil que tampoco hizo mucho más en ataque porque Argentina defendió muy bien y lo he dicho todas las segundas jugadas se las llevaban los argentinos vamos a ver algunas estadísticas del partido aquí las tenemos tiros a puerta 6 de Argentina junto a 13 de Brasil que Brasil ya en los últimos minutos pues fue al ataque como locos y tampoco aún así metiendo a jugadores muy ofensivos porque metió a Firmino y demás y a Gabigol también lo que fue un equipo en la última media hora súper ofensivo y que tampoco hizo muchísimo peligro como han visto lo que vamos de Copa América tiros a puerta 2 y 2 empate posesión se la llevó Brasil 40% de Argentina y 60% de los brazucas y luego 345 bases de Argentina frente a 488 bases de los de Neymar faltas 19 a 22 tarjetas amarillas 5 para Argentina y 4 para Brasil fuera de juego 3 para Brasil y saque de esquina 1 de Argentina y 4 de Brasil por lo dicho en un partido que hemos visto las estadísticas que Brasil tuvo más posesión de balón pero que luego de cara de cara a la portería Brasil fue un equipo prácticamente nulo y que llegó algo al ataque pero sin profundidad y sin peligro no tuvo como mucho tuvo dos ocasiones importantes de gol y no más eso para mí es un síntoma bastante grave porque tampoco me no nos podemos poner a comparar selecciones de Brasil no podemos comparar con la de con la del 70 de Pelé o Garrincha porque es imposible o con la del 2000 2002 con la de Ronaldo Ronaldinho porque es algo que no hay y si no hay pues no puedes pedirle a Fred o a Richarlison que te haga lo mismo que te podía hacer Ronaldo Nazario o Ronaldinho eso no se puede hacer porque no tienen la calidad que tienen pero yo creo que se le puede pedir más a esta selección de Brasil que para mí ayer no fue por el partido yo creo que Brasil no creo que esté cansada de ganar porque al final es una final y has estado un mes y medio trabajando duro para llegar a una final y por mucho que estés cansado de ganar las finales hay que ganar así o sí pero bueno Argentina que lleva paz desde 1993 sin ganar ninguna ningún trofeo a nivel absoluto y lo ha conseguido ayer con Leo Messi que ahora vamos a ver un poquito de Leo Messi pero bueno en Argentina lo que más me gustó fue Di María porque Argentina tampoco hizo un buen partido digamos que fue no fue un partido muy vistoso de ver pero es verdad que Argentina tuvo más galones y los puso más en el campo para ganarlo me gustó bastante Di María en Argentina luego hoy en Brasil me quedo con Neymar que hizo alguna contrabuena pero no mucho más Casemiro un partido muy bastante malo de Casemiro Casemiro te suele hacer tres o tres partidos más en toda la temporada y ayer fue uno de esos malos y bueno le tocó justo la final y no estuvo nada cómodo en el partido luego Lodi también tuvo el error del gol y luego me quedo también con Depol el pase que le hizo a Depol a Di María que fue el gol de la victoria el 1-0 y que le dio esa Copa América Argentina ahora vamos a ver un poquito de Leo Messi que por fin consigue ese ansiado título en la miniatura puesto glorioso Messi porque Messi toca la gloria y no es lo mismo afrontar el próximo mundial de Qatar sin haber ganado nada que ahora que ha ganado una Copa América y Messi le han criticado un montón en Argentina la prensa siempre le ha criticado muchísimo y bueno y ayer pues consiguió digamos puedo decir bueno conseguido un título y encima como capitán pues Messi la verdad que muy bien tuvo una ocasión clarísima que podía haber sido el gol digamos el gol un gol súper importante para él porque era ya el minuto casi 90 iba 1-0-Argentina intenta recordar al portero pero bueno se la para bien Ederson y no consigue que Messi marque pero bueno aparte de eso me quedo con que Argentina ha ganado ha ganado frente a todo el Maracaná que se dice poco se dice poco pero ganará Brasil el Maracaná en una Copa América sin público bueno ayer entraron 3.000 personas en total pero ganará una Copa América en Brasil que en principio va a ser en Colombia en Argentina pero por cuestiones de COVID se hizo en Brasil y bueno ganar la Maracaná que es un campo bueno mítico el conocido Maracanazo y ganarse la Brasil pues es algo muy especial y que todos los argentinos se les habrá quedado en mente para toda la vida pues bueno un resumen Argentina consigue su tercera Copa América si no recuerdo mal llevaba desde en 1993 sin ganar ningún solo título y bueno Messi ha conseguido darles alusión a los argentinos en estos momentos tan difíciles como están viviendo allí pues porque tienes desde maldita pandemia que que si no hubiera habido estoy seguro de que el estadio hubiera estado a reventar y que hubiera sido increíble pero bueno ya sabéis hasta siempre gracias por ver el vídeo y bueno por fin Leo consigue su primera Copa América su primer título algo que le pedíamos a todo el mundo pues ya lo sabéis Leo Messi ha puesto aquí su cara se lo merece yo creo que sí ponerlo en la caja de comentarios si creéis que Argentina se ha merecido la Copa América que para mí sí y para mí Messi ha sido el mejor de la selección Messi ya está aquí y por fin consigue su merecido trofeo adiós conmigo